Cuando el primer tráiler de la novena película de Rápidos y Furiosos fue lanzado el 31 de enero, los fans de la franquicia de acción, la cual comenzó hace ya casi dos décadas, recibieron una sorpresa impactante. Luego de ganarse el amor del público en Rápido y Furioso Reto Tokio, Han Lu, el corredor callejero, ladrón, hombre de negocios y antiguo miembro del equipo de Dominic Toretto, ha vuelto de la muerte. Interpretado por San Kang, el personaje que murió en la tercera película de la saga, la primera de la franquicia dirigida por Justin Lean. Aunque apareció en las siguientes tres películas, la línea de tiempo de la saga sitúa su muerte luego de los acontecimientos de Rápidos y Furiosos 6. Es por eso que los fans han creído durante más de una década que el destino de Han ya estaba escrito sobre piedra. Sin embargo, aparece más vivo que nunca en el tráiler, comiéndose unos bocados mientras entra a una habitación donde se encuentran sus antiguos compañeros de equipo. Esto plantea la pregunta cómo es que Han sigue vivo luego de que el público presenció su muerte. We Got Discovered afirma saber la respuesta. Pero, claro, lo mejor es que seamos todos escépticos en cuanto a esta información. Según el sitio, Han simplemente escapó de su carro antes de que se envolvieran llamas. Fuentes anónimas del sitio afirman que Han simplemente se había estado escondiendo para que aquellos que él sabía que irían tras él luego del fatídico incidente no lo encontraran. El sitio también informó que el personaje aparecerá en la décima y última película de la saga, programada para abril del 2021. Independientemente de que Han Lu regrese para Rápidos y Furiosos 9, la noticia de que sobrevivió al accidente ha sido una inyección de adrenalina para los fans de la franquicia. Luego de estar juntos por más de una década, el elenco ha evolucionado como familia y también como personajes. Han siempre fue una gran parte de eso, lo cual ayudó a convencer al director Justin Lin de que volviera a la familia de Dom y al universo de Rápidos y Furiosos. Como Lin dijo a Entertainment Weekly, "...creo que depende de nosotros traerlo de vuelta y explorarlo a través de los temas a los que todos estamos acostumbrados." Los fans ciertamente parecen estar felices con la noticia. En Twitter, el anuncio de que Han regresaría hizo que el hashtag HanIsAlive se convirtiera en tendencia. También renovó la confianza de los fans más fieles de la franquicia, quienes se habían sentido traicionados porque el asesino de Han, Deckard Shaw, obtuvo el protagonismo en dos películas posteriores a la muerte del popular personaje. En realidad, Lin tiene una larga historia con Han desde que el personaje fue presentado por primera vez en el debut de Lin en el 2002 en el drama criminal Better Luck Tomorrow. El actor Sang Kang reveló en una entrevista con Mandatory en el 2013 que Han se unió a la franquicia de Rápidos y Furiosos sólo porque Lin convenció a los ejecutivos de cambiar uno de los personajes propuestos. Claramente, Han no sólo es querido por los fans de Rápidos y Furiosos, sino que también es un personaje que Lin ha llevado consigo a lo largo de su carrera. Han es un buen ejemplo de la narrativa que la saga de Rápidos y Furiosos ha estado construyendo con relación a la familia, y eso podría ser sumamente importante para la próxima película. Por su parte, Lin no está tratando el regreso del personaje a la ligera. Le dijo a Entertainment Weekly, En este mundo, Siento que las cosas suceden por una razón. No entraré en detalles ni nada, pero creo que traerlo de vuelta no es algo que tome a la ligera, y me costó mucho. Pero creo que lo que aprecio es que este universo realmente ha crecido, lo cual nos permite evolucionar y redefinirnos sobre la marcha. Como él mismo Han diría, En cuanto a Sang Kang, la experiencia de volver a la pantalla como el favorito de los fans es tan grande para él como para los fanáticos que han querido desesperadamente verlo de vuelta. El actor le dijo a Los Angeles Times, Es emotivo. Se siente como si volviera a una reunión familiar. Es una relación que ha estado ausente en mi vida desde mi última aparición en Rápidos y Furiosos. Han Lu hará su tan esperado regreso cuando Rápidos y Furiosos 9 llegue a los cines el 22 de mayo. ¡Mira uno de nuestros videos más recientes aquí! Además, más videos de Looper sobre tus películas y series favoritas vendrán muy pronto. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa la campanita para que no te pierdas de nada.